Hoy estaremos abriendo más de 300 reliquias que fueron guardadas desde el lanzamiento de Mario. Obtuvimos tantos shiniles, diamantes y estrellas invitadas. Quédate hasta el final para ver todo lo que obtuvimos. Un agradecimiento a los miembros del canal por su apoyo. 386 reliquias tenemos. Estas las tengo guardadas ya desde el año pasado, si no mal recuerdo. Las tengo desde la salida de Mary. Entonces es alrededor de mediados del año pasado más o menos. Tengo también, por ejemplo, las de las Price Fights. Tengo aquí las de Navidad del 93, las de Love Stroke, las de San Patricio. Y las del 10 más 1 que llegué a comprar el año pasado. Normalmente no espero nada de esto, ya que el 10 más 1 ni siquiera me asegura algo bueno. Más allá de un plato asegurado. Así que realmente no espero nada que obtener. Aunque sí me interesaría checar las variantes nuevas. No voy a decir que haya una pareta por ahí que me interese. Creo que había una cerebela de D.V.A. de Overwatch. Sí, sí, sí. Aquí está. Oh, es neutro. Ok. Yo creo que vamos a empezar, por ejemplo... Yo creo que con las guest stars... No sé por qué también es más uno. No recuerdo lo que lo compré. No sé. Vamos a abrirlo. Ok, ok. Dos nuevos, tres nuevos, cabrón nuevos, cinco nuevos. Y un Ritik. Vale. Me siguen faltando los de nivel 3. Me faltan los de nivel 3 de... De... Brain Rain. Y creo que... Alguno de... Mi net. Esas reliquias ni siquiera te asegúan una Mary. Sí, realmente son... Son reliquias primas. Pero que tienen como una mayor chance de que te una Mary. Entonces, realmente no espero algo de aquí. Ok, una Mary. Ok, un oro. Ok. Y tú te... Sí, una Mary plata. Vale. Una Black Dalia. Ok. Seguimos con las Black to School. Ok, otra Mary. Sé que si llenamos la de oro. Seguramente se vaya a llenar... Los reliquias de que estamos aquí abajo. Seguramente llené la de diamante al final. Yo creo que vamos a seguir con las primas. Dejaremos las de personaje para el final. Vamos a seguir con el 10 más 1 de primas. Plata, bronce, 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 bronce. Bronce y plata. Es lo que les digo. O sea, que tengan un 10 más 1 no te asegura algo bueno. Y por ejemplo, yo que tengo 58 reliquias, no me aseguran plata ni siquiera. O sea, si realmente tengo muy mala suerte, me van a dar 58. O sea, 8 bronce, pero esperemos no ser el caso. Abrimos 10. Plata, bueno. Dos plazas. Ok, un diamante. Ok, fue buena pool. Creo que esta no la tenía. La que tenía era la otra, la que es de elemento neutro. No, no recuerdo cómo se llama. Digger Deceiver, creo que se llamaba. Ok, bruta de bruta. Recuerdo que la habían bufeado, no sé qué le movieron. Rectiles. Ok, obtiene Dera ahí. ¿Vale? Porque de hecho su anterior habilidad, el efecto que tenía era algo parecido al Dead Die. Pero no era Dead Die. Entonces, que le hayan dado esto, pues le beneficia mucho. Aquí ya solamente evita defensa, sino que también creo que evita más últimos territorios. El factor es de las armaduras, no recuerdo que otros efectos. Muy bien, lo que les sirve. Un Shiny. Ok. No estaba esperando nada, pero ya. No tengo una cosas buenas, un diamante, un Shiny. Un oro. Otro oro. Otro oro. Ok, ok. Estamos teniendo suerte. ¿Para nuestras 10? Plata. Ok, de aquí no sacamos nada bueno. Pero nada más que prestigio y material de evolución. Bueno, nos acabamos las primas. Vamos a seguir con las de que eran los eventos. ¿Por qué tengo un 10 más uno de esto, güey? No recuerdo, no lo saqué. Yo creo que de algún sorteo. Así, yo creo que de algún sorteo lo saqué, pero no sé cuál. Vamos a ver estos que fueron de la Price Reads de noviembre. No sé nada más que dos reliquias. Ok, un oro. Realmente no hice más que. Creo que el primer hito y no hice nada más. Estas son de Navidad del año pasado. No recuerdo que van a ser exclusivas de aquí, pero veamos si vamos a sacar algo bien. Plata es ok. Bueno. Si no va a ser un shiny diamante, voy a hacer otra lata. Realmente las chances de sacar algo bueno aquí no están tan... Pero es un 1% de un diamante. Tampoco hay que despegar a... No significó. Ok, otra plata. Un oro. Ok. Resinamos la de diamante. La tenemos al 92%. Si no me falla la memoria, cada oro suma un 4% a la reliquia de diamante. Entonces nos faltan otros dos oros para subirse a la reliquia. Vamos con el 10 más 1. De las reliquias de bandera. Ok. Oh. Dos cilindrinas, vale. Recuerdo que metí por el inversa. Sí, así es. Ajá, cuando cualquiera de los presentajes use un blockbuster. Cana... Una carga motoría... Y destaque de misma por 8 segundos cuando roto en un botero. Interesante. Se mira bien que cae valentines. No vamos mal, eh. Es como un diamante, un shiny... Varios personajes que me hacían falta. Que... Que... Como estuve... Estuve en activo bastante tiempo, debido a mi celular. Entonces... Me quedé bastante atrás en cuanto a mi colección. En cuanto a lo que había en el juego. Es que todo esto me sirve un poquito para... Recuperar material... De farmeo y de evolución. 10 más o menos Miss Fortune. Mmm... Bueno... Son 10 más zonas. No puedo esperar mucho a ellos. Una reliquia suelta. Un bronceo. Que hay un oro, ¿no? ¿Eres tú? Taiket, ok. No sé qué hagas. No está bien. Leí algo ahí de... Polidad inversa. Ya... Ya hay muchas variantes que pone polidad inversa. Estoy viendo. Antes nomás tenías a... Esta... Robo Fortune. De oro. De oscuridad. Pero... Nada más. Ahora ya hay muchas opciones. Eso es bueno. Mmm... Mmm... Tú... Loco 11. Ok. Tengo... ¿Por qué tengo 6 10 más unos de Mary, güey? ¿De dónde es la que es? No me acuerdo. No, no, no recuerdo, güey. Pero vamos a dejarlo para el final. Porque es el personaje más reciente. Mmm... Plata es bueno. Tenemos la de Squiggly. Uy, el oro. Ok. Vamos a hacer Valentine. A ver si me da la que es de M.S. Mmm... ¿Por qué no? Mmm... Bronce, 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 bronce. Tengo algo bronce. ¿Por qué no? Dios mío. Pura basura. Basura. vale ya nos quedan menos quedan como unas 50 50 60 por ahí es más uno del robot por tengo una plata dos platas tres platas cuatro platas ok no es una más suelta 10 más 1 de n bronce sin plata lo que les digo donde es más una nota aseguran nada al super nada más que bronce mucho plata yo creo que es donde fue toda la suerte no yo tengo espacio que basura cuántos importaron 140 gusta madre bueno y tenemos espacio y es más uno del apuntos de euro y bueno yo creo que si ya se me fue mi suerte los pulsos buenos casa que delicia qué triste wey uno brosa y plata entonces bueno lo que estamos por acabar nos quedan poquitos ni un oro pasa vamos de bronce bueno miren no me molesta tanto el bronce de de pingüil me da prestigio para los diamantes que tengo tengo ambas en las de brúzulas tengo diamantes que triste wey ya no me quedan por estos son 9 5 1 y las 60 de aquí vamos con el 10 más uno de mary 3 sueltas de las 1 3 o 2 bronce bueno últimos 5 10 más que lo montan 5 de brúzulas aquí pues que podrían ser 50 sí parece que van a ser 50 bronces y 5 platas lo que pasa es que vamos o bueno o bueno bueno ya era mucha belleza 2 platas últimos 3 10 más 1 3 reliquias que dan más los que se hayan acumulado para las de diamante y plata y oro ok 1 oro 2 o 2 ok al fin me dan un pool bueno plata bronce plata bronce oh oh algo muchas platas está bien para ganarla de oro plata bronce 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 oh 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 ok empezamos bien tuvimos un desarrollo medio malo pero estamos acabando bien ok nos quedan aquí 11 de plata 5 de oro y 1 de diamante vamos a ver si acabamos de perder un oh eso es lo que quería un shiny eso es lo que estaba por decir quería buscar un shiny cuando adelantó el juego ok en un shiny shiny ok así te he visto en defensa y eres muy enfadosa vestigio no espero nada no espero nada de aquí solamente quisiera la de miércida si pero mis casas están en reliquias normales ya o la diva si también quisiera esa o bueno como sea adiós y algunos ya